Hoy nace un nuevo día, el sueño de un nuevo Panamá. El domingo 10 de marzo comenzaremos a construir junto a ti y Juan Carlos Navarro el país que todos anhelamos, con equidad, democracia, respetos y valores. Ven, ven, únete a mi equipo. Ayúdame, Santiago te necesita. Sus obras y su gestión son su carta de presentación. Mole Ibarra, Alcalde. Gracias.